Hola, hola. Nosotros somos muy bendecidos por Dios. Ahora, ¿cómo podemos tener y cómo podemos ser agradecidos a todas las bendiciones que el Señor derrama sobre nuestras vidas? ¿Quieres saberlo? Entonces te invitamos a desarrollar la lección número 6 del curso de Mayordomía 2.0. Y el día de hoy el título es Adorando a través de mis ofrendas. Bienvenido. El día de hoy estamos felices de poder contar con la presencia de dos pastores que ya han estado acompañando durante todos estos días con su experiencia, también con el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Bienvenidos. Quiero nuevamente dar la bienvenida al Pastor Jans Quispe, Pastor del Distrito Misionero de Santa Anita B. Pastor, bienvenido una vez más, juntos y conectados. Muchas gracias, Pastor Henry, Pastor Guillermo, también. Buenos días. Hoy es un día especial. Hoy es un día grato, porque vamos a hablar acerca de lo que es gratitud. Así que bienvenidos a ustedes también que nos están acompañando en este hermoso día. Queremos también dar la bienvenida al Pastor Guillermo Delgado, Ministerial de la Unión Peruana del Sur. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Jerry, Pastor Jans. Sí, la verdad que estamos contentos porque estamos ya entrando a la lección número 6 de este valioso, valioso cursito en Mayordomo Eficaz. Queremos invitarlos a que puedan ustedes adquirir este material de forma gratuita con el Pastor Distrital. Hoy es un día ya de preparación. Mañana es un día muy especial. En esta semana que estamos desarrollando, que es la semana de mayordomía, con el título Mayordomo Eficaz. Así que tu Biblia tiene que estar al lado tuyo en estos momentos. También tu lección, Mayordomo Eficaz, y tu lapicero, listos para poder responder las preguntas. También puedes enviar tus comentarios, puedes compartir el enlace de todas estas presentaciones en Adventistas UPS. Síguenos en las redes sociales. Vamos a iniciar entonces, Pastor Jans, con la primera pregunta. Y es la siguiente. Aquí lo tengo. Dice así. ¿Cuál es el principio fundamental que debiera motivarnos a ofrendar? Muchos piensan que es dolor, ¿no? Pero, ¿cuál es el principio realmente que nos lleva a ser agradecidos a Dios? Muy bien. En este día especial, yo quiero invitarlos también a que puedan tener sus Biblias una vez más a la mano y poder navegar juntos en la Palabra del Señor. Y vamos a buscar, por favor, en Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8. La Palabra de Dios dice lo siguiente. La palabra gracia. ¿Qué es gracia en realidad? ¿Cuánto influye la gracia? El mayor regalo fue Cristo cuando llegó a esta tierra. Él nos dio todo. Nosotros no podemos llegar a imaginar y nunca lleguemos a entender, a comprender el gran sacrificio de amor que tuvo Cristo al venir a esta tierra y nosotros poder obtener el perdón que jamás hubiéramos podido pagar ni con el diezmo, ni con las ofrendas, ni con el trabajo de toda nuestra vida. Jamás. Inimaginable. Pero Dios dio ese amor. Jesús vino a esta tierra para nosotros tener esa posibilidad de gracia. Es por eso que Él ofrece lo mejor, entrega lo mejor. Y nosotros, ahora, ¿cómo agradecemos a Dios? ¿Cuál es la gratitud? Es por eso que la motivación principal, tu motivación, tiene que ser el amor de Cristo y la gratitud a ese gran sacrificio que Él dio por ti y por mí. Interesante, Pastor Janz, poder entender que hay una motivación. Y no es una motivación de recursos para un asunto terrenal, sino tiene que ver con las bendiciones que vienen de parte del cielo, por lo que Jesús ya hizo, como usted lo menciona, ¿no? Así que la respuesta que podríamos colocar ahí, queridos amigos, es gratitud por ese gran amor que Dios lo mostró y lo manifestó al enviar a su único Hijo, quien se sacrificó, quien murió, pero también resucitó. Y a través de ello nos dio la esperanza de la vida eterna. Pastor Guillermo, hay una segunda pregunta y quisiéramos tener la respuesta. ¿Cuánto debo dar como ofrenda en adoración? Tiene buena pregunta, Pastor. Así es, así es. Y ahí el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 7 y 8, dice así, Que Dios es poderoso para colmaros de toda gracia, a fin de que teniendo siempre lo necesario, abundéis para toda buena obra. ¿Cuánto debo dar como ofrenda en adoración? Da lo que has propuesto en tu corazón con alegría, con dedicación, sabiendo de que Dios nos da de manera abundante. Por lo tanto, nuestra ofrenda tendría que ser proporcional a esa abundancia. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudar a los demás en sus necesidades, en la obra del Señor. Así que no quiero decirte que tu ofrenda tiene que ser grande, mediana, ni pequeña, sino proporcional a la abundante bendición que Dios te da. Esa palabra es clave, Pastor, proporcional, ¿verdad? No hay un porcentaje definido en la Biblia, como si lo tenemos, por ejemplo, con los diezmos. Sin embargo, la ofrenda tiene que ver justamente con nuestra intención y con nuestro estado de agradecimiento a nuestro Dios. Entonces, queridos amigos, vamos a poner como respuesta allí, proporcional a las bendiciones que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Una pregunta más, quizá, Pastor Janz, en la número tres, que dice, y habla acerca de la actitud, ¿no? Mencionaba el Pastor Guillermo en interno, que a veces duele, ¿no?, cuando se toca el bolsillo. Sin embargo, esa no tiene que ser la actitud que deberemos tener al momento de ofrendarse, ¿no? ¿Cuál tiene que ser? A ver, ¿qué dice la palabra de Dios, Pastor Janz? Sí, aquí es interesante por el hecho de que si tiene que doler, no tiene que doler, tiene que ser un sacrificio, me tengo que privar de algunas cosas. Entonces, hay diferentes mensajes y pensamientos, pero en el texto bíblico es claro. Por ello es que vamos a ir al texto bíblico. Una vez más, vamos a leer lo que dijo el Pastor en 2 Corintios 9.7, ¿ok? Así que ya lo tienen ahí, vamos a leer 2 Corintios 9.7, donde dice, cada uno de, como propuso en su corazón, pero yo quiero resaltar esta parte, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en Éxodo habla acerca de que uno tiene que entregar de manera voluntaria. Entonces, si nosotros hacemos una comparación al gran sacrificio que hizo de Jesús, Jesús fue de una manera voluntaria. Él dijo, yo voy, I will go, yo voy. Pero también tuvo un costo y fue muy elevado. ¿Cómo es la ofrenda que tú das? ¿Es de manera voluntaria? ¿Cómo es la ofrenda que nosotros damos? ¿Es de un corazón alegre? Siempre va a tener un costo, pero en este momento sería la actitud correcta que nosotros debemos tener es que sea voluntario, de diezmar y ofrendar, pero con ese corazón alegre de gratitud. Muchas gracias, Pastor Jans. Entonces vamos a responder ahí, queridos amigos, tienen que ser voluntario, pero también con un corazón alegre. Hay un sacrificio. Hay un principio, ¿verdad, Pastor Jans? Que conversamos y es el siguiente, todo sacrificio, o perdón, toda recompensa tiene en primer lugar un sacrificio. Y es importante saber que a través de la ofrenda también nosotros podemos encontrar grandes recompensas de nuestro Dios. Y esa es la siguiente pregunta, Pastor Guillermo, los aspectos. Hay aspectos que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de diezmar y ahora que estamos hablando de la ofrenda. ¿Cuáles son esos aspectos, Pastor, que debemos tener siempre presentes? Esos aspectos profundos, Pastor, que solamente Dios conoce, las motivaciones de nuestro corazón. Necesitamos ser sinceros con Dios cuando vamos a ofrendar. Cuando vamos a ofrendar, dice en Mateo, en Mateo capítulo 5, ¿te acuerdas que tienes un percance con tu hermano? ¿Algún resentimiento, alguna fricción y que no has arreglado con él? Mira, mejor primero arregla con tu hermano y después que has arreglado con tu hermano, entonces puedes ofrecer tu ofrenda. Dios le gusta así, ¿no es cierto? Que nuestro corazón sea sincero en el momento de darle ofrenda, pero que estemos en paz también con las personas que nos rodean. Y Malaquías nos habla, el profeta Malaquías nos habla, no solamente con el hermano, sino también con la esposa. En la familia, ¿verdad? En la familia y en la esposa discutimos, ¿no? Siempre hay fricciones en toda familia. Sin embargo, no hay que dejar que el sol se oculte sobre nuestro enopio. Malaquías dice bien claro, ¿no? Que primero necesitamos ser leales con la esposa. Y Malaquías va mucho más allá, porque implica el tema de la infidelidad, del adulterio. Entonces, no podemos ser adúlteros teniendo un cónyuge y querer dar así, compensar el tema de la ofrenda, ¿no? Dios no acepta una ofrenda de una persona que está en rebelión, en resentimiento con su hermano, y en infidelidad y deslealtad con su cónyuge. Demos una ofrenda limpia, una ofrenda de gratitud, llena de amor por Dios como tiene que ser. Podríamos decir entonces que la ofrenda simboliza o presenta visiblemente cómo está mi corazón y mi fidelidad con Dios y también con mi familia, ¿verdad? Así es, como la ofrenda más linda que fue nuestro Señor Jesucristo, hizo una ofrenda perfecta, ¿no?, de fidelidad, de lealtad, de amor que nos entregó para nuestra salvación. Muy bien, muchas gracias, Pastor Guillermo. Va quedando claro entonces los aspectos importantes al momento que yo decido ofrendar y también diezmar. Pastor Jans, ¿cuánto tiene que ser mi dadivosidad, verdad? ¿Hasta qué punto puedo ser yo dadivoso al decidir ser fiel a mi Dios? Muy bien, esta es una pregunta muy interesante, muy llamativa. ¿Hasta qué punto yo debo entregar? Hay una historia que a mí me llama mucho la atención desde la primera vez que la escuché cuando era pequeño, que es la ofrenda de la viuda. Dice que el Señor veía cómo es que echaban los ricos sus monedas y hacían sonar las monedas y sonaban y sonaban. Pero la viuda fue y dejó dos monedas. Y la declaración que hace Jesús fue extraordinaria. En Lucas capítulo 21, versículo 3, dice lo siguiente. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¡Qué tal declaración! O sea, que Dios diga, echó mucho más que todos, pero humanamente nosotros podemos ver, fueron dos moneditas blancas. O sea, no era nada, humanamente visible no era nada. Pero ante los ojos de Dios era todo. La pregunta es por qué. Porque Dios ve el corazón, una vez más vamos a ir, a tener ese corazón dadivoso, alegre, a tener ese corazón desinteresado, pero también el ejemplo siempre va a ser el pastor Cristo. ¿Cuánto debemos dar? No le pongamos una cantidad. No le pongas una cantidad. Que tu ejemplo sea Cristo, al punto de llegar, de decir, ok, el celular, mi casa, mi carro, las cosas materiales que yo tengo, le pertenecen a Dios. La iglesia necesita para poder transmitir, la iglesia necesita para poder escuchar, la iglesia necesita un grupo pequeño. Ok, es para Dios. Entonces, la respuesta, pastor, sería tener un corazón sin egoísmo. Como ejemplo, en Cristo. Bien, gracias por la respuesta, pastor. Ya es importante tener ese nivel de dadivosidad. No haya egoísmo en el corazón, sino todo el deseo de poder entregarlo, ¿no? Al Señor. Si Dios lo hizo todo, lo entregó todo, mi respuesta también será entregarle todo a mi Dios y a mi Señor. Pastor, Guillermo, ¿qué debemos hacer? Sabemos que tenemos que ofrendar, sabemos que tenemos que tener un corazón siempre alegre, también ya vamos entendiendo el nivel de dadivosidad, pero ahora, ¿qué tengo que hacer con respecto a este tema? ¿Y cómo lo tengo que hacer, David? ¿Cómo yo hago llegar mi ofrenda a la iglesia? Dice saludos, Steve, pastor. Muy bien, tres, ¿no? Tres, así para ser bien específico, separar un porcentaje de mis ingresos para ofrendar al Señor. Eso es muy importante. Dos, ofrendar de manera sistemática, planificando mi donativo de gratitud. O sea, en otras palabras, no dar de vez en cuando, sino sistemáticamente, de manera planificada y organizada. Y número tres, enseñar a los miembros de mi familia a ser agradecidos con Dios. Muchas gracias, pastor Guillermo. Entonces, tenemos muy claro algunos aspectos y algunos tips importantes para nuestra fidelidad a través de la ofrenda. Y tenemos algunos recursos como iglesia para hacer llegar justamente nuestra ofrenda a la iglesia. Tenemos el sobre de fidelidad. Este es el sobre de los miembros y la ofrenda. Prepararlos los días viernes en la reacción de sábado para que luego, al día siguiente, podamos llevarlo a nuestra iglesia al momento de la adoración, entregarlo en aquel altar, ¿verdad? Y también tenemos un aplicativo, ¿verdad, pastor Guillermo? Pastor Janz, que es el CBMI. ¿Ustedes están utilizando, pastor CBMI? Así es, pastor. Claro que sí. Claro que sí. En el CBMI tenemos los siguientes beneficios, ¿no? Podemos encontrar la iglesia, hay momentos de oración, también lectura. Pero sobre todo también hay una parte muy importante donde uno puede depositar sus diezmos y ofrendas, como es aquí, pastor. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Te invitamos a descargar la aplicación CBMI, 7ME. Así más o menos lo podemos buscar, tanto en Android como también en las apps de la Apple, para que podamos también nosotros ser bendecidos y poder también nosotros cumplir con nuestra fidelidad a través de las ofrendas con esta aplicación del CBMI. Si no sabes cómo utilizarlo, posiblemente necesitas instrucción. También tenemos algunos videos instructivos. También tu pastor distrital o el tesorero de iglesia puede enseñarte a poder utilizarlo. Vamos ahora a hablar un poco acerca de la decisión que debemos tomar como personas que queremos ser fieles a nuestro Dios. Mi decisión. Dice lo siguiente. Dios ha provisto lo necesario para mi salvación. Entregó a Jesús como sacrificio expiatorio por mis pecados la ofrenda más perfecta que el cielo hizo a mi favor y decido adorar y agradecer a mi Dios con mis ofrendas. Que esa sea la decisión que tomas el día de hoy. Si es así, vas a poner una firmita o el sí en algún lugar de tu curso y estamos seguros que a partir de ahora vas a experimentar lo que significa ser un mayordomo eficaz, agradecido a nuestro Dios y a través de ello reconocer que le dependemos completamente de su voluntad. Quiero agradecer al pastor Guillermo Delgado. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Estamos ya llegando al penúltimo curso, ¿verdad? O a la penúltima lección de ese curso de mayordomía. ¿Algunas palabras para la iglesia, pastor? Claro que sí. No olvidemos que la ofrenda perfecta fue nuestro Señor Jesucristo. Nunca nos parecemos tanto a nuestro Señor Jesús como cuando ofrendamos como Él también ofrendó. Muchas gracias, pastor Guillermo. También agradecer al pastor Jans Kispe. Pastor, gracias. ¿Alguna palabra para la iglesia en estos momentos? Sí que el Señor nos hizo mayordomos, pero también socios de la predicación del Evangelio. Con nuestras ofrendas nosotros podemos continuar con la predicación del Evangelio. No hay cosa más linda que poder tener un corazón agradecido. A través de las ofrendas también la iglesia local va cumpliendo la misión. Queremos que tú te puedas unir a todo este grupo de personas que cada día también han tomado esta decisión de ser fieles a nuestro Dios. Te esperamos el día de mañana donde vamos a desarrollar el último curso, la última lección de este curso de mayordomía que va a ser muy especial. Así que te invitamos a seguir siendo parte de esta programación. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!